¿Cómo es que no me hizo nada de daño? Gran 7 Maldito creeper asqueroso No, 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 no ¿Cómo es que no murió este tipo? El agua de porquería me... Me atrapó ahí Ah, guay ¿Qué, qué, joder? Oh, shit Ah, está en el agua Creo que en el agua no puede explotar, ¿verdad? ¿Será? Pues si es así Es muy poggers Esos sí son poggers What the fuck Me acaba de encendiarte Fuck, fuck No, 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 no ¿Por qué se está encendiendo? What the fuck ¿Qué onda? Bueno, no sé qué fue eso ¿Qué son todos estos sonidos? Pero Por Dios ¿Qué son todos estos sonidos? Tranquilos, amigos Por Dios Vamos por acá Vamos por acá A ver qué hay Ah, acá están Wow What the fuck What the fuck What the fuck Habían como siete sonidos Bueno ¿Sabes? Que no, no dejan de venir ¿Cómo pone alma? Voy a spamearlo malo Oh, 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 oh Ahora la he retirado Oh, ese día bien Ok ¿Dónde estoy, boludo? Oh, shit ¿Dónde estoy? Oh, no Es un ender ¿Dónde estoy? Oh Esto es bastante malo Se viene la noche Oh, fuck Oh, fuck Oh, es un zombie con hacha What the fuck What the fuck ¿Qué? Estoy muerto Estoy muerto Alguien me está haciendo daño Ah, un fantasma de porquería Jodete Uy, Dios ¿Dónde estoy? Oh, no Oh, no Oh, no Amigo Fuck Fuck Si, tengo que dormir Pero el problema es que no No puedo dormir Porque no tengo cama Ese es el pequeñito problema Fuck Gran siete Cuarenta y siete Mil novecientos cincuenta y dos Mil novecientos cuarenta y dos Monstruos No No puedo agarrar la madera Obviamente Porque estoy lleno de estupideces Ok, ahí está Agarré la madera Ahora, un lugar lejos de todo Estos idiotas para hacer la cama Pero primero tengo que hacer Una mesa de crafteo Y después recién No tengo lugar para la mesa de crafteo Fuera Fuera, fuera, fuera El camino Oh, shit Que está amaneciendo Uh Final Fantasy Quien te conoce, boludo Minecraft Desde las 12 am Hasta las 6 am Una Una pesadilla, boludo Ok, creo que estoy Seguro Hola, pollo ¿Sabes qué pollo? Ah Ah Quiero tu carne Carne de oveja Oh, una aldea Wait Está en la aldea Si es Estoy 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 en mi casa Uh Allá está mi casa Bien ahí Ah, por cierto Cuando estaba Ayer estaba 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 allá Me encontré Dos tipos Dos arqueros Y uno de ellos Tenía esta banderita Y la robé Y entonces puse acá Está todo hermoso Se mueve Uh Uh Y unos saqueadores Estaban Allá Allá estaban Así dos De ellos What the fuck What the fuck ¿Por qué el tipo No se está incendiando? Wow Pero tranquilo Viejo ¿Qué onda? Imbécil Oh What the fuck Ah Maldito Abbas Maldito Abbas Dejate de joder Por favor Me minimizó el juego Abbas ¿Por qué? Te Hicimos Nuestro Me chupa un huevo No creo Si estaba en un speedrun Y me hacía eso Una abeja What the fuck What the fuck Una abeja En Minecraft Esta es la primera Que veo la abeja Ja Voy a seguir Explorando offline Porque esta no es Nada interesante Hasta encontrar Algo interesante Oh Hablando de cosas Interesantes Un cofre Presión contra el fuego Zanahorias Pólvora Sopa sospechosa What the fuck Obviamente Vamos a tomar Y bueno Ahora vamos Una sopa sospechosa Lo cual Vamos a tomar Ahora ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Dónde veo mis efectos? Sopa de hongos Bueno Tomé una sopa sospechosa No sé ¿Qué me hizo? No sé Dónde veo Mis efectos Pero bueno What the fuck Wow Estas ovejas Mueran Ay no agarré Lo que tenían No Quería su Quería ver si tiraba algo ¿Dónde están los árboles? Un ender Un ender Un ender 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 Hace mucho Hace mucho daño Hace mucho daño Está enojado Está enojado Corre 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 Eso verá Dale vení Dale vení Dale vení ¿Dónde está? Vení Vení imbécil Vení dale Fuck Se fue Que idiota Corre Uh La jungla es enorme Tan enorme Como mi Mis uñas Cuando crecen Quiero volver Pero no quiero volver Tengo la esperanza De que voy a encontrar algo Oh 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 Pero mira Ese timing Dije que iba a encontrar algo Y encontré una aldea Bien ahí Hola gente Vengo a robarle Todas sus pertenencias A ver Que tienen What the fuck Uh Voy a Agarrar trigo Allá Deje por emeraldas Y le voy a cangerar Por la espada La espada Esa Ya Snake Por favor Una espada No Una 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 espada Please Gracias Ok Mi prioridad Es encontrar desiertos Porque quiero Enders Porque quiero Verlas de Ender Desiertos Si Al fin Al fin Voy a regresar Solamente Decirte Pero bueno No importa Si voy de regreso Mejor Porque encontré Desiertos Así que Así que Voy a esperar A que anochezca Mientras tanto Voy a ver Si es que puedo Encontrar Algo Interesante Porque en el desierto Si hay cosas Interesantes Necesito Si Ahí está Justamente En el desierto Hay cosas Interesantes Como Lo que sea Que es esto Y ahora Que llega Wow Pero mira Esos cofres Y ese Obviamente Es una trampa Ok Placa de presión Vamos a romper Ya está Ok Armadura Se escucha Ah si A montar Bien ahí Están Y siendo Ya Oh Diamante Oh Pero mira Esta armadura De diamante Ya es de noche Y Eso significan Enders Ahí vienen Infalible Vale Vení Au Seque mucho Ah Bien 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 Que dejo Fuck No se Que dejo Si Justamente Vi La arena Fuck Estoy agarrando La piedra De poli Dale Vení 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 Ojo No Ok Que hace acá Salgan Oh no Ahora me van a ir 45 zombies Boludo Solamente Quiero agarrar El ojo Por favor Ah No puedo agarrar El ojo Hay 45 Cosas Ahí en el camino Ah No me jodas Enders Enders Hola Ese era un creeper Hijo de mil No le vi Hijo de mil No le vi Acá Acá Oh no No Fuck 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 Que justo Estaba Poniendo Piedras Hijo de perra Maldito Imbécile Hay un esqueleto Ahora ahí Boludo No Dejame Joder Las pelotas Porque hay Un Fucking Zombie Acá Por Dios Ok Gracias creeper Oh no Oh no Bye Me rajo Qué pesados Yo solo quería Enders Ay Qué imbécil Oh Fuck Estoy muerto Sí Justamente Hora de Empezar Todo De nuevo Perdí todo Perdí absolutamente Todo Oh no Estoy en mi casa otra vez Perdí absolutamente Todo Lo que tenía Guau Oh no Fuck Fuck Ni en Dark Souls No perdés tanto Corre Toda mi carne Fuck Perdí toda mi comida Corre Mapa del tesoro Muy bien Sabía que era un mapa del tesoro Oh fuck Un zombie con Tridente Au 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 Oh no What ¿Por qué? 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 Ok Volvemos a casa Obviamente Tengo la impresión Que vamos a morir ¿Por qué? ¿Se subió? No sé Wow Wow Una fortaleza Ok Encontré todas mis cosas Por suerte Qué pesado Déjate de jodir Ah ¿Pero por qué? ¿Totos? ¿Qué onda? Este día Hoy Gran 7 Qué desastre fue el día de hoy No hice nada de progreso Tengo lleno de problemas ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Bien ahí Esmeralda Hierro Salmón Un monstruo No me inspira mucha confianza Venir acá En este En esta fortaleza De acá Está un tipo del tridente Otra vez Qué hijo de perra O sea No estoy preparado Para venir acá Wow ¿Qué fue eso? Ah Ah Ok Mira, había dormido en tu cama Sali de ahí Me dormido en tu cama Oh no ¿Qué pasó? Estoy perdiendo frames Oh fuck I won't be ignored ¡Gracias por ver!